¡Let's go! Hay una sustancia que se llama bisfenol A, que al momento de consumirla o cuando el ser humano la consume en exceso, te puede causar enfermedades incluso como el cáncer, ¿ok? Te puede causar diabetes, hipertensión, te puede causar cambios hormonales. Entonces, lo que quiero recalcar aquí no es el hecho de que comer enlatados o comer alimentos que vengan de botellas de plástico te va a causar esto inmediatamente, sino que lo ideal es quitar ciertas costumbres que pueden hacer de que tú consumas esta sustancia, ¿no? Es bien común cuando queremos empezar un plan dietético que digamos, no, vamos a comer latas de atún o una lata de atún me voy a cenar, por lo general es lo que más se escucha. Y luego al momento de consumirla muchas veces lo hacemos directo de la lata de atún porque no queremos ensuciar un plato, no queremos ni siquiera sacar el producto a un plato normal. Y lo que resulta allí es que si tallamos con el tenedor el envase de la lata, puede que esta sustancia sea ingerida por nosotros. Entonces, si lo hacemos esto con mucha constancia y es un hábito que tenemos al momento de comer, podemos traer consecuencias para nuestra salud. Entonces, lo ideal o la sugerencia que te quiero hacer el día de hoy es que siempre saques los alimentos de los enlatados y te lo comas desde un plato de vidrio o un plato especial para eso. Entonces, el recubrimiento interior de las latas es, ¿cómo se llama? Tiene una sustancia que se llama bisfenol A que puede estar asociada con enfermedades como el cáncer incluso. Incluso esta sustancia se encuentra en botellas de plástico, entonces para los chavos que acostumbren ir constantemente al gimnasio, a veces pasa de que gastamos, decimos, bueno, gastamos mucho dinero comprando botellas de agua en el gimnasio. Entonces, una misma botella la rellenamos y la rellenamos de agua y esto puede traer la misma consecuencia porque a veces esa botella la dejamos, por ejemplo, en el carro y sufre cambios de temperatura y es otra cosa que puede traer consecuencias como que esta sustancia se coloque en el líquido. Se desprende en todo. Por eso tampoco se recomienda calentar alimentos, por ejemplo, en el microondas, en envases de plástico o envases de este tipo porque también tienen esta sustancia. La sugerencia es siempre sacar los alimentos de los enlatados o consumirlas directo desde un plato y siempre cuando vas a calentar alimentos en el microondas utilizar platos de vidrio o platos de papel que no tienen esta sustancia. Bueno, entonces, moraleja, cualquier cosa que consumas en lata en exceso te causa daño, ¿no? Así es, Juanita. Y otro consejo que te quiero dar es que normalmente o se ven casos en los que decimos, bueno, voy a comer más vegetales y consumimos puros vegetales congelados. Lo que quiero recalcar aquí es que normalmente los productos enlatados o empacados tienen más conservadores y más químicos por el mismo hecho de que la idea es que se conserven por mayor tiempo. Entonces, vamos a hacer un poquito más el sacrificio de cocinar alimentos naturales o alimentos que no tengan tantos conservadores para evitar ese consumo excesivo de químicos o sustancias no tan naturales para nuestro cuerpo para cambiar un poquito ese hábito y estar un poquito más saludable. Bueno, la alerta está dada. Oye, ¿tenías una sugerencia para el público? Sí, panita, ya se acerca la temporada navideña, estamos cerrando el año, y lo que quiero es escucharlos, los invito a participar en el portal de Pana Fitness en Facebook o Instagram para ver qué se les hace más difícil, qué temas quieren que platiquemos y tratar un poquito de estar mejor comunicados para cerrar el año en forma. Que haya feedback, interacción, ¿no? Así es, panita, ahí siempre los estamos escuchando. Muy bien, muchas gracias, mi estimado. Ánimo, excelente inicio de semana. Gracias. Gracias.